Me hace sentir crazy, no me puedo controlar lo que pone en mi mente lazy A veces llego a escapar, me hace sentir crazy Solamente quiero yo fumar lo que pone en mi mente lazy So I can't touch this guy, me hace sentir crazy No me puedo controlar si yo tengo en mi mente lazy A veces llego a escapar, me hace sentir crazy Solamente quiero yo fumar lo que pone en mi mente lazy So I can't touch Si soy yo, aquí te hace que la gente sienta el flow A vos que las mujeres lo mueran slow Váyanse preparando que comience el show Oh oh, no hay ritmo de enbo Yo canto para la girl, la música que va a entretenerla Tienes que verla, pero como la cintura comenzó a estremecerla Como un ecuadora, cada minuto y cada hora digo si so Lentamente, como te gusta, claramente, suavemente Como el picante, estás caliente, muy ardiente Y yo me inspiro, así lo escribo Con elegancia, con la paciencia, sin ansia Buscando claridad dentro de la oscuridad Llevando liricas a un mundo lleno de maldad Yo hablo con sinceridad, solo quisiera piedad Saber si este mundo es mentira o realidad Porque es mi filosofía Ideología, es como combinar mi estilo Con una poesía, como usted lo llamaría Real es porquería, pero si lo escuchara su opinión cambiaría Porque si todo fuera minda como yo lo sueño De todas las mujeres bellas yo sería el dueño Sería el barbero, el presidente panameño Pero lastimosamente que este mundo es tan pequeño Por eso me despierto de este sueño Check it Me hace sentir crazy No me puedo controlar Lo que pone en mi mente lazy A veces quiero escapar Me hace sentir crazy Solamente quiero yo fumar Lo que pone en mi mente lazy So I can't touch this guy Si, así cool Seré muy moreno, viene lo bueno Tratas de pararme, pero no, pero no tengo freno Yo conocí a tu chica que tenía grandes senos Pero ella que quería que yo le diera del bueno Si, so Por eso mismo yo le di Ella me dio un beso Cuando me lo dio el pantalón se me puso teso Yo soy un católico, pero muy poco rezo No eres un ratón, mami, te tengo un queso Queso que lo guardo arriba de mi cabeza Lo que los demás quieran hablar a mí no me interesa Porque cuando tengo ganas yo me tomo una cerveza Invito al de nuevo a Tamara y a Teresa Pero cuando ellos llegan se me quita la pereza Y yo le digo Me hace sentir crazy No me puedo controlar Lo que pone en mi mente lazy A veces quiero escapar Me hace sentir crazy Solamente quiero yo fumar Lo que pone en mi mente lazy So I can't touch this guy